Los integrantes de la banda musical El Salvador, grande como su gente, ya están listos para viajar a los Estados Unidos y participar el próximo 1 de enero del 2020 en el Desfile de las Rosas, que se realiza todos los años en Pasadena, California. Ya tenemos garantizados boletos de avión, hospedaje, comida, los salvadoreños ejemplares, entre ellos está Mauricio Cienfuegos. Hoy se hace un anuncio muy importante, llega en un rato más nuestra embajadora Nori, Nori Flores, de la orquesta Los Hermanos Flores, que todos conocemos. Ella no lo sabe, hasta cuando llegue acá vamos a hacer público que ella también estará desfilando por las calles de Colorado ese 1 de enero junto a todos nuestros jóvenes de la banda El Salvador, grande como su gente. Este domingo 15 de diciembre se despidieron con una presentación en la Plaza General Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador. Quiero comentarles que los chicos van a viajar el 26 de diciembre, van en tres vuelos. El viernes 27 vamos a estar en Disneylandia, ellos por invitación de Disneylandia van a tocar y aparte de eso van a disfrutar del parque. El día siguiente quiero hacer una mención muy especial a la agencia de viajes Happy Tours, quienes ellos están invitando a toda la banda El Salvador para que estén en el lugar de diversión que es la montaña mágica. Ellos están patrocinando la admisión al parque, pero también el almuerzo. El domingo vamos a tener un gran concierto para toda la comunidad en la Escuela Miguel Contreras. Queremos que toda nuestra comunidad se des cita a ese grandioso concierto que es el único que va a ser directamente para nuestra comunidad. El día 31, el Día de la Familia, un Family Day. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos padres que no han visto a sus hijos por muchos años. Y ese día van a estar en un lugar muy bonito, en una forma familiar donde va a haber comida y los familiares van a poder compartir con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos. Lo característico de esta banda es que tienen integrado talento inclusivo, ya que entre sus integrantes hay desde niños de 10 años hasta adultos de 50 años. Todos dicen estar motivados para representar al país en tan prestigioso evento. Dejar en alto el nombre de El Salvador, con la sonrisa con la cual hemos participado a través del mundo y creo que hemos adquirido muchos aplausos y dejar que El Salvador realmente hay cosas buenas. Claro que sí, queremos que se sientan representados por nosotros aquí en El Salvador y que llevamos un pedacito de cada uno de los salvadoreños a Los Ángeles. Pues ahorita me siento más que todo emocionada, pero igual comprometida con mi país de ir haciendo cada día algo mejor porque ya estamos a pocos días de realizar ese viaje. Es primera vez y la verdad me siento muy emocionada porque es un desfile internacional. La verdad me siento muy orgullosa de representar al país. Solo resta felicitar y desearles un feliz viaje a todos los integrantes de la banda El Salvador Grande como su gente y a los organizadores, quienes tienen la gran responsabilidad de poner en alto el nombre de El Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. ¡Gracias!